Hola, soy Noelia. Trabajo completo de piernas. Vamos a empezar, recordamos la posición base, piernas abiertas, o tu cadera o la anchura de tu pie. Coloca las rodillas semiflexionadas, intentamos buscar el punto de equilibrio haciendo el pequeño balanceo hacia delante y hacia atrás, recomiendo mantener los ojos cerrados. Compros relajados, vas y vuelves, respiración normal, inhala, exhala. Paramos el movimiento del balanceo, voy un poquito tus hombros, subimos, abre los brazos, sube arriba, y una vez aquí, abre bien tus brazos, como si estuvieras cogiendo una cuerda. Estira, baja despacio tus brazos, cerra tus ojos, abre tus brazos, sigue con tu cuerda, estira tu espalda. Coloca las manos en tu cadera, posición de jarra, me pongo un poquito de lado para que lo veáis. Cojo aire, empujo, hombros hacia adentro, intento cerrar los codos, suelta el aire, suelta el aire y estira. El movimiento del glúteo y la pelvis está completamente neutra, ni saco para afuera el glúteo ni lo meto, simplemente parte superior, cojo aire, aprieta el abdomen, suelta aire, abre codos. Intenta cerrar los codos y al abrirlos, hacia atrás. Lo mismo, un poquito más. Atrás. Una más, aguanta un poquito más. Atrás. Vamos a hacer un poquillo todo de sentadillas, abre un poquito más las piernas, los pies en paralelo. Cojo aire arriba. Suelta el aire, haciendo una sentadilla, llevando los brazos a la altura del pecho. Cojo, estírate atrás. Continúa. Atrás. Atrás. Sigue. Nos quedamos. Y ahora sube arriba los brazos y avanza con tu pierna derecha. Eleva el talón de la izquierda, flexión, coge aire, suelta aire. ¡Vamos! Aquí te quedas. Aguanta. Coloca las manos en tu cadera, lleva la pierna izquierda detrás, estira el empeine, codo izquierdo, rodilla derecha y al ar. Nos quedamos, coloca las manos, intenta estirar la pierna de atrás, coloca tus deditos, me pongo de lado para que lo veáis y haz unos pequeños rebotes hacia el suelo. Coloca la rodilla, lleva la pierna atrás, pierna los empeines, codo atrás y sube arriba. Intenta avanzar con tus pies a la altura de las manos y aguanta. Intenta avanzar con tus pies a la altura. Sube arriba en redondo. Estira arriba. Abajo. 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 Coloca tus manos. Avanza. Avanza. Abajo. Te quedas. Coloca la rodilla. Estira el pie. Vamos. Nos quedamos. Coloca tus manos. Estira tu pierna. Y rebota. Coloca la rodilla. Lleva la otra pierna. Estirate atrás. Avanza tu pierna. Estira. Y baja. Levanta la punta del pie. Levanta el pie. Lo veis. A tocar. Coloca las dos rodillas. Y de atrás. Estira las dos rodillas. Estira la pierna. Coloca la punta. Colócate de rodillas. Estira adelante. Coloca. Incorporas. Estira a un lado. Al otro lado. Seguro. Sube arriba. Busca una posición que esté escómoda. Cojo aire. Sube aire. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.